¿Quién es quién en las mentiras de las hermanas? Vamos a verlo, a los Pinocho. Señor presidente, buenos días, buenos días compañeras y compañeros. Durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se han respetado de manera plena las libertades democráticas y el derecho a disentir. No existe la censura, no se ejerce el espionaje ni se persiguen voces críticas. La transparencia, la libertad de expresión y el derecho a la información están garantizados. En lo que va del sexenio se han llevado a cabo 686 conferencias matutinas. Se trata de un ejercicio de diálogo circular en el que la acción gubernamental se transparenta. Aquí se garantiza la crítica, el derecho de réplica y la interlocución de los periodistas y medios de comunicación. En este espacio decenas de miles de personas se informan y crean un criterio propio sobre los problemas del país y las respuestas del gobierno para resolverlos. Es un espacio que no tiene precedentes. Bueno, ahora sí pasemos a las noticias falsas de la semana. La primera, nota falsa del diario Reforma sobre la apertura de un hospital en Tlacuapa, Guerrero. El diario Reforma publicó una nota el 1 de septiembre con el título Reabren hospital, pero faltan médicos. En la nota se señala que el hospital de Tlacuapa, Guerrero, inaugurado por el Instituto de Salud para el Bienestar el 13 de julio, sólo brindaba consultas básicas. Esta nota es falsa, puesto que no es verdad lo que afirma, además de ser información que ya había sido publicada por otros medios y que el Insabi ya había aclarado con anterioridad. El hospital de Tlacuapa fue destruido por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013. El gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó su construcción, pero no lo concluyó, como otros más de 300 hospitales y clínicas que dejaron a medio hacer. El gobierno del licenciado López Obrador retomó la obra con una inversión de 70 millones de pesos, en beneficio de 10 mil habitantes de la comunidad de Tlacuapa. El hospital fue abierto el 13 de julio, como ya dijimos, ocho años después de su construcción y cuenta con seis médicos, enfermeras, cirujano dentista, paramédicos y personal administrativo que atiende a la población. El Insabi aclara que el 16 de agosto formalizó la contratación de personal profesional, entre los que incluyen un médico general, paramédico, enfermería y administrativo, aunque sigue abierto el proceso de contratar personal especializado como pediatra, ginecólogo, cirujano y anestesiólogo. Es frecuente que en las regiones más apartadas del país cueste trabajo contratar a médicos especialistas, porque estos prefieren trabajar en zonas urbanas. Aquí vamos a presentar los medios que han publicado esta noticia falsa. Por favor. Bueno, queremos decir, por ejemplo, la razón, copia tal cual, integra la nota de reforma y otros medios replican el tema de que se abrió el hospital, pero sin médicos. Repetimos, es falso. La segunda nota, por favor. Acusan al gobierno de justicia selectiva por el caso de Ricardo Anaya. Diversos medios de comunicación, comentaristas y opositores han usado el juicio contra Ricardo Anaya para atacar al gobierno federal, al que acusan de perseguir a los opositores, lo cual es absolutamente falso. Veamos lo que publicó el periódico El Financiero, que no tuvo límites al presentar un artículo de Leonardo Kurchenko, titulado Justicia Selectiva. Cito. Al humanista que perdona criminales le sobra el coraje y el enojo vengativo para ir en contra de sus opositores políticos, pero luego se persigna en actitud piadosa y cristiana, puras patrañas, dice Leonardo Kurchenko. Cierro cita. Así la objetividad del financiero. Al respecto, Carlos Loret de Mola fue más allá en su programa de W Radio del 23 de agosto y afirmó. Yo no he visto una sola prueba que lo incrimine, hablando de Ricardo Anaya. Cuando tienes un gobierno que brinde impunidad a los suyos, pues es una persecución política, ¿no? Es un abuso de poder de un autócrata. Ahora, más que un caso de Justicia Selectiva, vemos un periodismo parcial y amarillista que busca golpear al gobierno y defender sin más a Ricardo Anaya, quien por cierto ya se fue de México. Desde fines de julio viajó en jet privada a Texas, donde vive actualmente y desde donde publica sus videos, desde antes de victimizarse como perseguido político y de que lo citara un juez. Anaya ya estaba fuera del país. El que nada debe, nada teme. Bueno, no importa que la noticia sea falsa con tal de pegarle al gobierno del presidente López Obrador. Queremos mostrar un material en el que un personaje de la vida pública reproduce una noticia falsa y la comenta como si fuera verdadera. El presidente Vicente Fox reprodujo el 18 de agosto un tuit donde se afirma que miles de españoles abarrotan embajadas y puestos fronterizos porque supuestamente querían huir de su país ante la tentativa del gobierno mexicano de invadir la península ibérica e imponer a López Obrador como su monarca. La mentira es obvia, pero personajes como Fox no escatiman la oportunidad para golpear al gobierno, incluso aunque se trate de mentiras tan burdas. Esa nota fue clasificada como falsa por un sitio de verificación de información, pero el señor Fox ni por enterado. Aquí vemos la nota falsa, de ese tamaño son las noticias falsas en México y los personajes que la replican. Tomemos un momento para ver esta noticia. La siguiente, por favor. Noticia falsa que se disfraza de medio de comunicación, bots que se disfrazan de periodistas y periodistas que se vinculan con bots. El 31 de agosto se publicó una noticia falsa a través de una cuenta de Twitter que suplantó la identidad del periódico Excelsior. Un mensaje con fotos reportaba que supuestamente había estallado tres tanques del gas bienestar distribuidos ese día y aseguraban que investigaciones ya apuntaban que los cilindros de 30 kilogramos no cumplían con los estándares de calidad para almacenar el hidrocarburo. Vemos en esta… la siguiente, por favor. Bueno, el video, también hay cuatro fotos, pero también hay un video que se muestra cómo el supuesto accidente de gas bienestar corresponde a un video árabe publicado el día 28 de agosto de 2021, disponible en la siguiente liga. Lo vamos a estar poniendo en las redes sociales para que ustedes tengan acceso a ella. Aquí la cuenta y la anterior, por favor. Aquí la cuenta y la información son falsas. Es un claro intento de guerra sucia para desacreditar el esfuerzo que el gobierno de México está haciendo para apoyar a la economía familiar, dotando de gas a precios justos a familias con menos recursos. Y luego los tuits de bots que lo retuitean. Destaca el hecho que todos tienen… La siguiente, por favor. Esa. Que todos tienen el mismo correo de contacto. Contacto arroba tridenteideas punto com. Como dato final, queremos mostrar que de manera poco común el correo que se muestra en la biografía de esta, es decir, también contacto arroba tridenteideas punto com, es el mismo que aparece en las cuentas verificadas de la actriz Laisha Wilkins, Van Pipe, quienes se han caracterizado por ser personajes que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador. No sólo este correo es usado por estas cuentas, sino también por periodistas como Gabriela Barquentin, conductora de W Radio, Sandra Romandía, Pablo Reina, Georgina González Tussaint y Rebeca Mangas. Aquí los tuits y las cuentas a las que referimos. Es decir, comparten el mismo origen, las mismas noticias falsas y hacen nada sincronizado. Aquí la dejamos para que investiguen ustedes mismos. Muchas gracias. Gracias, presidente.